En este módulo aprenderás a gestionar los distintos tipos de tareas que existen, distinguir los diferentes métodos de calificación, así como diseñar talleres y trabajar con ellos. Una vez que hayas finalizado este módulo, sabrás cómo crear y configurar una tarea, ya sea grupal o individual, realizar procesos de evaluación, bien de forma simple y directa o a través de una rúbrica o guía de evaluación y trabajar con talleres, desde su creación hasta la evaluación de uno de ellos, incluyendo la evaluación por pares. Este módulo está formado por tres unidades. Cada unidad se compone de dos elementos, una guía multimedia, donde podrás navegar entre las distintas explicaciones, videotutoriales y ejemplos guiados y un documento donde podrás consultar la información completa de la unidad. Para finalizar cada unidad, deberás responder a la pregunta planteada en cada una de las guías multimedia. Es importante que revises ambos documentos de cada unidad antes de pasar a la siguiente. Debes contestar correctamente a las preguntas planteadas en cada una de las guías multimedia para desbloquear la prueba de evaluación del módulo que encontrarás en el apartado evaluación. Para finalizar el curso, es necesario completar los cinco módulos y realizar las pruebas de evaluación propuestas en cada uno de ellos. Esperamos que este módulo te ayude a gestionar las tareas en tu asignatura. Para cualquier duda que tengas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del foro o del bloque de correo de Aula Virtual.